Música Hey que onda gente como estan? Espero que todos esten de lo mejor Mi nombre es Carlos EGO y sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vengo trayéndoles un gameplay de fondo de Titanfall que espero que les guste tanto como a mi Aunque debo decirles que me siento un poco sucio como el Mexivergas haciendo esto Les estoy trayendo un gameplay de Titanfall que yo se que a casi nadie le gusta De hecho la minoria del canal son los que apoyan este tipo de videos de este juego Pero aun asi lo estoy haciendo en 2.0 con mi cara y hablando de un tema polémico o de interés en el canal Para que aun asi se metan al video entonces me siento un poco marrano Pero es que Titanfall es un juego tan bonito pero realmente no se porque no lo apoyan Es un juego incomprendido Pero bueno señores ya dejando eso de lado Dejando eso de lado Aunque de hecho deberia hacerlo asi para que sean los temas de los gameplays de Titanfall Voy a empezar a hablar asi como temas polémicos dentro de los youtuberos Asi por ejemplo voy a empezar a ir a las reuniones de youtube Y no se voy a hacerles un video de gameplay de Titanfall y de fondo contándoles Banda fui a la reunión de Aguascalientes 2015 y tum tum me toco Osea voy a tener lo que hacer de esa manera Pero bueno ya 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 dejando eso de lado carnales dejando eso de broma Vengo a explicarles unas cuantas cosas por las que esta pasando el canal Porque toda esta semana de hecho de viernes bueno de viernes hasta ahorita lunes Hemos estado super camperos en el canal y tengo 3 o 4 dias diciéndoles Gente ya estoy de vuelta ya voy a subir dos videos al dia esto y el otro Entonces pues bueno banda mas o menos lo estoy explicando un poquito del platicando con suscriptores Que si hubo pero de hecho youtube nos ha estado trolleando de una manera increíble Ultimamente ya sea con los videos que esta tardando demasiado en subirlos Y no no es mi conexión porque de hecho Telmex se ha estado portando bastante bien A la hora de subir los videos Sin embargo youtube se ha estado portando demasiado mal conmigo a la hora de hacer live streams Y pues bueno esa es una historia que ya se la saben Y si no no tiene caso que se las cuente Sin embargo una de las cosas por las que hemos traído No he estado trayendo mi contenido tan seguido Y todo videos que les debo porque yo estoy consciente que les debo muchas cosas Como el reto numero 11 de Gears of War Judgment Que viene siendo ya la temporada numero 2 Que ya estamos a punto de comenzarla Los videos de comidas marranas que yo se que a ustedes les encantan Carlos Egeo te responde Y demás videos de las series de plantas vs zombies El juego de miedo que va a ser Amnesia Que ya esta totalmente decidido que es Amnesia a Machine 4 Peaks Y todo ese tipo de cosas que se han estado retrasando Especialmente la campaña de Soul Park De Stick of the Truth Porque la mayoría de los youtuberos ya van bien adelante Y yo apenas ando bien novato Y bien atrás en la campaña Pero bueno a lo que quiero decir es que Pues bueno me tomé Podríamos decirle un pequeño descanso Aunque sin avisar Así lo hice Pues bien Estos últimos meses han estado saliendo una Bueno no Estos últimos meses no Pero realmente Últimamente salieron dos juegos Que para mi Este les quise meter mucha galleta Que son Plantas vs Zombies Garden Warfare Y Titanfall Además de algunos otros Pues ya saben que le hemos estado Metiendo mucho Mucho poder A lo que viene siendo Grande Fauto Y demás También le metimos mucho A lo que venía siendo El juego de miedo de Outlast Que nos acabamos la campaña Rapidísimo Subiendo dos videos al día Y a final de cuentas El canal iba lo mejor De lo mejor De hecho pues cada día A pesar de mi camperismo Esta semana Ha estado creciendo bastante bien Y pues bueno La gente ha apoyado muchísimo El canal Sin embargo La estuve campeando demasiado Porque pues bien De vez en cuando es bueno Tomarse unas cuantas vacaciones Porque después Fuera de todo lo que haces de Youtube Hay una vida fuera de ello Y pues bueno Realmente está bien Recargar las pilas Que es lo que hice Para venir con toda la actitud Y pues bueno No empezar a hacer videos Como viéndolo Podríamos decirlo Ya no tanto como un hobby Sino como una obligación De hecho No quería hacerlo así Porque de hecho A veces que tenía mucha flojera O prefería hacer otro tipo de cosas Incluso solamente sentarme A jugar un poco de Titanfall Que es un juego que me tiene Totalmente adicto Y sin grabar Así realmente Sentarme Pasar un buen rato Y listo O entretenerme En cualquier otro tipo de cosa Entonces pues bien Es lo que no quería Por eso también Me tomé un descanso Porque esta semana pasada Aparte además de que Tuve algunos compromisos Muy importantes Dentro de ellos Que fue la apertura De la segunda tienda De Game Central Chihuahua Que quiero agradecer Mucho a las personas Que fueron Que me la pasé Bastante bien Un poco nervioso Porque yo soy un poquito Novatillo en ese tipo de cosas Pero gracias a las personas Que estuvieron ahí Apoyando de Chihuahua Capital Que les mando Un gran abrazo Que ustedes ya sabrán Quienes son Entonces pues bien A lo que voy con esto Es que tenía la idea O sea cuando me levantaba Decía Ay tengo que hacer video O sea como que Lo estaba viendo Como de una manera forzosa Y no por una manera De hacer gusto Porque hay veces Que lo común en mi Es levantármelo Ah bueno quiero hacer Un video de esto Quiero hacer un video De esto de aquello Entonces dije Voy a esperar a que se me pase Esa mala racha Y pues bueno señores Aquí ya estamos de vuelta De hecho estoy También me Me Digamos que Un poquito las ganas Un poquito Que se me puso Un poquito más complicado Lo que viene siendo El nivel Del diplomado De inglés Que ya saben Que tengo un rato Metiéndome en el curso Voy apenas en el nivel 4 de 10 o de 11 Que son Pero realmente Se puso Un poco más pesado En este nivel Podría decirlo así Entonces bueno Me desorganice Porque de hecho No tengo una buena organización Y tengo que empezar A hacerlo Para el momento En que ya entra a la escuela Porque realmente Yo llego Y hago los videos No se Ustedes los ven Digamos a las 4 de la tarde Este video Lo estoy haciendo Una hora antes O media hora antes De que se ha subido a YouTube Entonces eso no debería ser así Porque de hecho Tengo que para cuando Esté en la escuela No puedo contar Como que tenga Todo el tiempo del mundo Y de hecho No va a ser así Entonces Voy a tener que aprender A hacer los videos Un fin de semana O sea dejar Un gran cantidad de videos Grabados Ya solamente para la noche De hacer live stream Y ya todo lo demás Que esté Pues bueno Que ya corra por su cuenta En el canal Dejar los videos programados Y demás Entonces también Eso me afectó Porque tenía un compromiso Aquí Tenía un compromiso Allá Y pues bueno Realmente Las cosas te hacen nudo Y ya cuando te das cuenta Ya son las 7 de la tarde Ya es hora de hacer live stream O de hecho A lo que ayer me pasó Que ayer era bien tarde Y pues bueno Señores Pero a lo que me refiero Ya no quiero dar excusas Lo que pasa es que Pues bueno No traía muchas ganas De hacer videos Entonces no crean Que el canal está muerto Especialmente porque La gente está lebrestando mucho Porque lo dije en el platicando Que estaba un poquito enojado Que definitivamente Me quería marchar A Twitch TV Y de hecho Es una posibilidad Pero no marchar totalmente Prácticamente la idea Que tengo Es estar subiendo Los videos Aquí a mi canal De Carlos Egeo Y las transmisiones En vivo Serían en Twitch TV Eso es todo Está por decidirse Dependiendo de cómo Se porta YouTube En los próximos meses Ya lo veremos Pero definitivamente Voy a tener muy en cuenta En Twitch TV Que yo sé Que es una plataforma Que no les gusta a todos Especialmente porque Algunos no la saben usar Otros es muy problemática Pero realmente Es una plataforma Muy buena Muy cómoda Muy fácil de streamear Y donde tenemos Muchísimas más libertades Que las que tenemos En YouTube Porque por ejemplo Ahí podemos poner música De la que queramos Podemos estar hablando De distintos temas Sin que nos estén Podemos poner Este Más gameplays Por ejemplo La campaña de SoFar No la he podido transmitir En YouTube Porque tiene unos Unas partes Que la puede Que se tienen que censurar Entonces pues bueno Si no la censuro Me cae la galleta De YouTube Y pues bueno Ya son problemas Por el canal Que no queremos Y en Twitch TV Eso no nos daría Tantos problemas Inclusive podremos hacer Este Gameplays de Guitar Hero O ese tipo de cosas En Twitch TV Cosas que aquí Ni de chiste Se harían en YouTube De hecho Así como que De hecho Si le dices a un youtubero Oye Si hubo un gameplay De Guitar Hero A YouTube Prácticamente es de que Ja 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 No porque me matan El canal Y es en serio Entonces pues bueno Es una plataforma Que está considerándose Y que ya veremos Más próximamente Sin embargo Pues bueno YouTube es algo Muy importante para mi Y pues no quiero Dejarlo así como así Pero realmente Se está portando Como una princesita total A lo que quiero llegar Señores es que ya Estamos de vuelta No se como va a estar Manejando en los próximos días Pero ya de seguro Van a tener un video Y un live stream al día Y si se puede Dos videos Y un live stream al día Entonces pues Vamos a estar Arreglando las cosas Y vamos a estar acomodándonos No se asusten No nos vamos a ir Me encanta hacer esto a YouTube Y no me van a dejar de ver Por aquí señores Entonces no olviden Les voy a dejar un gameplay De su querido Titanfall Porque es que tanto les gusta ¿Verdad? Para que lo disfruten Y ojalá que lo apoyen Porque realmente Estuve considerando Como les digo Realmente Titanfall Es un juego que está sufriendo Con muy poco apoyo Pero realmente Hay personas que lo siguen apoyando Y agradezco mucho A las personas que tanto les gusta Como a las personas Que lo apoyan Aunque no les guste Lo apoyan Eso de verdad Significa mucho para mi Y me gustaría que así fuera El caso de todos Pero pues bien No se puede Y lo voy a seguir subiendo Porque es un juego Que me gusta mucho Yo tengo la esperanza Que cuando salga la versión Para Xbox 360 Que quien sabe Cuanto más se va a trazar Pues bien Ya las personas Lo apoyen más Y voy a estar probando También un poquito De cosas diferentes En el canal Se viene el juego de miedo Se vienen algunos otros juegos Que les voy a estar manejando Pero con un Voy a tratar de hacer Un pequeño cambio En el canal A ver si ustedes Lo perciben Y lo reciben De una buena manera No les voy a decir De que se trata Sin embargo Voy a ver si ustedes Lo aceptan De una buena manera Y a ver que tal va Todo sea por el bien Del canal Entonces pues bueno A cierto punto Les digo que tenía que decirles Escusas de que estuve Muy ocupado Escusas que tuve Con cosas Lo de Game Central Pero de hecho Estoy pasando por una etapa Excelente de mi vida De hecho Tengo un poquito más De una semana Con una actitud Muy muy positiva De hecho ando muy contento Porque me pasó algo Muy genial en mi vida Y estoy súper contento Por ello Y pues bueno Eso me hace echarle Todavía muchísimas ganas A lo de YouTube Entonces pues bueno Yo creo que eso es todo Lo que les tenía que explicar Espero que les haya gustado Este video De hecho nunca había hecho Algo así De hacer un gameplay Y luego grabarme Después con la cámara Es algo nuevo para mi Pero hay algunas otras cosas Que les voy a estar haciendo Un tanto divertidas Que yo espero que les guste Y una cosa más Voy a tratar Aunque soy un novato Y de una vez se los digo Para que no llegue la gente Que ay Carlos Para que subes Minecraft Si no sabes Yo estoy consciente Que soy un novato de Minecraft De hecho si puedo Me va a hacer mandar A hacer una playera de Minecraft Cuando haga streams Que va a decir Yo soy el novato más pinche De Minecraft de todo el mundo Para que la gente No me esté tachando Porque realmente Yo no sé nada de Minecraft Sin embargo Voy a hacer lo posible Por tratar de volverles A traer un poco de Minecraft Ya sea contenido random Una serie en especial Ya veremos lo que hay Pero pues bueno La gente lo pide bastante Y lo vamos a seguir subiendo De todas maneras Esperen los juegos Que tenemos como siempre Seguimos manteniendo Gears of War Un poco de Gears of War Jotman que mucha gente Lo ha estado pidiendo mucho Pero se trata de hacer Lo menos posible Titanfall GTA V Plantar vs Zombies Garden Warfare Y pues bueno Minecraft El juego de miedo La campaña de Soapar Y próximamente ya se viene Watch Dogs Banda Ya se viene Watch Dogs Y es un juego Que le voy a estar metiendo Muchas ganas Así es que espero Que también lo apoyen Y yo creo que eso es todo Por mi parte Que no es solamente Para reportarme un video Sin un tema en específico Prácticamente excusas Para decirles Que ya había estado ocupado Pero ya estamos de vuelta Y que estoy muy feliz Entonces pues bueno banda Nos vemos ahorita en la noche También en la noche Vamos a tener un live stream ¿De cuál juego creen? Si, si Yo se que lo saben Yo se que lo aman Yo se que lo desean Titanfall Yo se que no lo desean Pero ya toca señores De hecho vamos a tratar De manejar un pequeño calendario A ver que tal funciona También contra los paletos Ah Lo que viene siendo Acerca de los paletos banda Pues Krauser ha estado muy ocupado Sonic ya un poquito tarde De Icarus Pues bueno ya saben A veces se mezcla Con las ocupaciones De la escuela y demás Pero seguimos siendo un grupo No se preocupen Cuando estamos diciendo Eso de que Ah ya no existen los paletos Si existe en canal Lo que pasa es que Como todo pasó Estas semanas Como que todos se tomaron Un break Pero de hecho Yo creo que vamos a estar Todos de vuelta Entonces nos van a ver Hoy en la noche En Titanfall Cerca de las Entre las 7 Bueno no Entre las 8 o 9 de la noche Nos van a ver por aquí Haciendo un live stream De Titanfall En mi canal Es que espero que nos acompañen Espero que puedan estar aquí Y pues bueno Eso es todo por mi parte Yo creo que mañana Vamos a tener también Un live stream De Grand Theft Auto 5 Y esperen mañana Un par de videos Algo más nuevos Entre toda la semana Más bien Un par de videos Con un tema diferente Un tema Una Digamos No se No se No les quiero decir No les voy a espolear Espero que lo acepten De una buena manera Entonces bueno banda Mi nombre es Carlos Egeo Espero que les haya gustado Este video De ser así No olviden dejar su like Y nos vemos Hasta la próxima Cambio Y Fuera No les voy a dejar No les voy a ir